Hoy es lunes 26 de agosto y te traemos las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico. A las 6 y 37 de la tarde de ayer domingo, Alexis Jafet, Rodríguez Vega de 27 años, fue asesinado a tiros en la calle 1 de la urbanización Nuevo Mamelles en Ponce. Según información suministrada por las autoridades, se recibieron reportes de varios disparos en el área, lo que alertó a la policía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Rodríguez Vega con múltiples heridas de bala. La víctima, quien había regresado recientemente a Puerto Rico desde Connecticut, fue trasladado al Hospital San Lucas, donde fue declarado muerto. Rodríguez Vega estaba vinculado a una organización criminal en el barrio Rio Cañas de Juana Díaz, según indicaron las autoridades. Agentes adscritos al 6 de Ponce en colaboración con el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación. Para esclarecer los motivos irresponsables de este asesinato. Nicolás Marrero, un joven de 23 años con antecedentes por violencia doméstica y residente del residencial El Semi, fue acribillado a balazos en la madrugada de hoy, mientras se encontraba sentado en un banco en el malecón de la playa de Santa Isabel. El ataque ocurrió alrededor de las 2 y 40 de la madrugada, cuando los sicarios sorprendieron a Marrero disparándole al menos 60 veces. Marrero era uno de los sospechosos en el asesinato de Adrián Sigfredo Pomales Álvarez, un joven de 19 años, ocurrido en el mismo lugar en la madrugada del 25 de junio del 2023. La investigación de este caso había permanecido estancada debido a la falta de cooperación de testigos, pese a que la víctima era hijo de un teniente de la policía. Agentes del 6 de Ponce están a cargo de la investigación y están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables del asesinato. La policía investiga el asesinato de Heriberto Crespo Méndez, de 43 años, ocurrido en horas de la madrugada de hoy lunes en su propia residencia ubicada en el sector quebrada larga del barrio Cerro Gordo, en Aguada. Según el informe preliminar, Crespo Méndez, quien vivía solo, fue ultimado de varios disparos. Una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre una agresión en el lugar. Al llegar, agentes de cuartel local encontraron el cuerpo baleado de Crespo Méndez en el interior de la vivienda. Vecinos del sector habrían escuchado los disparos, lo que provocó la rápida intervención de la policía. Personal del Servicio Técnicos y la fiscal de turno se encuentran investigando los hechos para esclarecer este crimen. La policía de Puerto Rico investiga un asesinato ocurrido la noche de ayer domingo en la urbanización Parque Ecuestre, en Carolina, donde un joven de entre 20 y 25 años fue acribillado cerca de una cancha en la calle Dulces Sueños. Según la información preliminar, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de balas. Una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre disparos en el área. Y al llegar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del joven, quien aún no ha sido identificado. La víctima fue descrita como de test blanca con cabello largo y vestía una camisa, pantalones y tenis. Además, portaba dos pistolas en su cintura, ambas cargadas y con decenas de balas. La policía continuó investigando las circunstancias que rodearon este crimen, mientras buscan esclarecer los motivos detrás de esta violenta muerte. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigan el asesinato de un hombre ocurrido a las 7.30 de la noche de ayer domingo en una residencia ubicada en el Camino Los Morcelos, en Caimito. La víctima fue identificada como Eddie Yariel Cardín Ramos, de 24 años, quien fue encontrado baleado en la cocina de su vivienda. Según la información preliminar, alrededor de las 7 de la noche se recibió una llamada al sistema de emergencias, reportando varios disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes descubrieron que cuatro hombres, enmascarados y fuertemente armados, irrumpieron en la vivienda y acribillaron a Cardín Ramos en la sala. La víctima, quien estaba en libertad provisional con un grillete electrónico, fue vinculada por las autoridades con una organización criminal de la barriada Figueroa en Santurce. En el momento del ataque, la esposa y la madre de la víctima se encontraban en la residencia, pero resultaron ilesas. Los asesinos huyeron en un auto. Agentes del 6 de San Juan, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Un trágico accidente ocurrió anoche en la carretera PR-167 en Bayamón, cuando un conductor de 24 años, identificado como Yamil Laureano Vargas, arrolló mortalmente a María de los Ángeles López Soto, de 54 años. El incidente se produjo a las 7.50 de la noche en el kilómetro 15.7 de la referida vía. Según la investigación preliminar de la policía, Laureano Vargas, quien conducía un Hyundai Veloster del 2019, no se percató de la presencia de la peatona y la impactó con la parte frontal de su vehículo. López Soto fue lanzada al pavimento, resultando gravemente herida. Fue transportada por emergencias médicas a un hospital cercano donde el doctor certificó su fallecimiento. Después del impacto, Laureano Vargas abandonó la escena sin brindar información, pero más tarde se presentó en el precinto de Bayamón Oeste, donde no ofreció declaración alguna sobre el incidente. Se le realizó una prueba de alcohol en el aliento que arrojó un resultado de 0%. El caso está siendo investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón. Un adolescente de 15 años resultó herido con un arma blanca durante una supuesta pelea que se desató tras un accidente de tránsito en la madrugada de hoy lunes en el estacionamiento de residencial Puesta del Sol en Aguadilla. Según la información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 4 y 20 de la mañana, cuando varias personas comenzaron una discusión relacionada con el accidente, lo que rápidamente escaló en una confrontación violenta. Durante la pelea, el adolescente sufrió una herida cortopunzante en el lado izquierdo del cuello. El adolescente fue trasladado a un hospital de la región donde su condición fue descrita como estable. La investigación del caso fue iniciada por agentes adscritos al cuartel local. Posteriormente, la pesquisa fue referida al 6 de Aguadilla. El negociado de la policía de Puerto Rico informó que está investigando un atropello ocurrido en Manatí, en el cual un septogenario resultó gravemente herido. Según la información preliminar, Betsaida Lugo Santiago, de 18 años, conducía su vehículo Toyota Corolla Blanco por la carretera 604 en el barrio Los Rábanos, cuando Nelson Espino Sánchez, de 63 años, cruzó la vía y fue impactado por el auto con la parte delantera. Espino Sánchez fue transportado al Hospital Medical Center de Manatí y posteriormente referido al Centro Médico de Río Piedras debido a la gravedad de sus heridas. Su condición es delicada. La Fiscalía de Arecibo ordenó que se ocupara el vehículo para una inspección y que se le realizara la prueba de alcohol a las personas involucradas. La División de Patrullas de Careteras en Manatí continúa con la investigación. Un joven de 20 años, identificado como Edwin Meléndez Martínez, resultó con heridas de gravedad tras un accidente de motora ocurrido en la carretera 119 en el municipio de Camuy. Según el informe preliminar del negociado de la Policía de Puerto Rico, Meléndez Martínez transitaba por la referida vía en una motora cuando al llegar al kilómetro 9.3, intentó rebasar otro vehículo sin tomar las debidas precauciones. Durante la maniobra, impactó frontalmente un vehículo conducido por Camelia Pérez Hernández de 18 años. Como resultado del choque, el joven cayó al pavimento sufriendo heridas de carácter grave. Fue transportado al Hospital Pavia de Arecibo, donde su condición fue descrita como de cuidado. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Careteras de Arecibo están a cargo de la investigación del caso. Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente ocurrido la noche de ayer domingo en la avenida Valdeolotti de Castro en Isla Verde. Según informaron las autoridades, la persona fue trasladada de emergencia al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica. El incidente provocó una significativa congestión vehicular en la zona, por lo que se recomendó a los conductores tomar rutas alternas. Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del accidente. La jueza Adria Cruz del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto contra cuatro individuos acusados de asesinato en primer grado en fracciones a la ley de armas, relacionados con la balacera que tuvo lugar la noche del pasado viernes en el barrio Santo Domingo en Peñuelas. Este incidente resultó en la muerte de José Enrique Pacheco Rodríguez de 21 años y en heridas de bala a dos hermanas estudiantes universitarias. Los acusados Joel Cruz Meléndez de 42 años, Damián Cruz Méndez de 45 años, Jensen González Cruz de 22 años y Jonathan Negrón de 31 años enfrentan una fianza global de 5 millones 350 mil dólares. Ninguno de ellos pudo prestar la fianza impuesta por lo que fueron ingresados en prisión. Joel Cruz Meléndez con fianza de 1 millón 150 mil dólares, Damián Cruz Méndez con fianza de 2 millones de dólares, Jensen González Cruz con fianza de 1 millón 150 mil y Jonathan Negrón con fianza de 1 millón 150 mil. Jonathan Negrón, quien tiene antecedentes por sustancias controladas, se entregó voluntariamente a la policía el sábado admitiendo su participación en el tiroteo. Según la investigación, el conflicto surgió de un altercado previo entre José Enrique y Joel Cruz. José Enrique, quien estaba acusado de posesión de sustancias controladas, participaba en una caravana de estudiantes cuando se produjo el tiroteo. En la escena se encontraron 20 caquillos de bala y una pistola calibre 9 milímetros con cargadores y municiones en posesión de la víctima. Las dos hermanas, heridas, se encuentran recuperándose en un hospital y están fuera de peligro. La vista preliminar de los acusados fue pautada para el 5 de septiembre en el tribunal de Ponce. Más de 12 horas después de haberse reportado un incendio de grandes proporciones en la fábrica de reciclaje de equipo electrónico ubicada en el barrio San Isidro, en Canóvanas, El negociado del cuerpo de bomberos informó esta madrugada que finalmente lograron controlar las llamas. Sin embargo, múltiples unidades de bomberos permanecen en el lugar para continuar las labores de enfriamiento, con especial atención a áreas donde aún existen materiales electrónicos y comestibles que podrían reavivar el fuego. El comandante de bomberos de la zona de Carolina explicó que aunque el fuego ha sido controlado, aún no se ha determinado la causa específica del siniestro ni el lugar exacto dentro de la empresa donde comenzó. Esto indicó que se ha logrado reducir significativamente el humo, aunque persisten algunos focos que siguen siendo monitoreados. El fuego, que comenzó en la tarde de ayer domingo en el kilómetro 0.7 de la carretera PR-188, movilizó a unidades de bomberos de Canóvanas, Carolina, Loíza y Río Grande, así como a varias oficinas municipales de manejo de emergencia. Para la extinción del incendio se utilizaron nueve camiones cisterna. Un escalamiento fue reportado a la policía en la ferretería Las Nenas, ubicado en el barrio Torrecillas, en la carretera PR-155, kilómetro 53.9, en Morovis. Según el informe preliminar, el propietario Juan José Román Rivera, informó que los ladrones rompieron el portón principal que da acceso al estacionamiento, además de forzar un candado y remover una cadena de metal de la puerta principal de la ferretería. Entre los artículos robados se encuentran cuatro taladros electrónicos valorados en 189 dólares cada uno, una pulidora eléctrica valorada en 229 dólares, tres extensiones de 100 pies valoradas en 80 dólares cada una, tres pailas de pintura valoradas en 100 dólares cada una, dos pailas de cemento valoradas en 100 dólares cada una, candados valorados en 12 dólares, 44 cubos métricos valorados en 7 dólares cada uno y 20 llaves mecánicas valoradas en 15 dólares cada una, agentes del 6 del área de Arecibo están a cargo de la investigación. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Vega Alta, investigan un escalamiento ocurrido a las 9 y 20 de la mañana de hoy en una residencia ubicada en el sector chine a carretera 677 en Vega Alta. Durante el incidente, los delincuentes se apropiaron ilegalmente de tres vehículos y herramientas, causando una pérdida significativa para el propietario. Según la información preliminar, el perjudicado informó que los ladrones lograron acceder a su residencia y se llevaron herramientas de construcción valoradas en aproximadamente 6 mil dólares. Además, robaron una guagua Ford F-150 color blanco que contenía herramientas valoradas en 3 mil dólares. En el mismo incidente, los delincuentes forzaron un panel en la marquesina de la residencia, llevándose un vehículo todoterreno Raptor 700 del año 2018 valorado en 4 mil dólares y otro todoterreno Suzuki cuyo valor no ha sido determinado. Agentes adscritos al distrito policíaco de Vega Alta investigaron el caso preliminarmente y ahora el 6 de Vega Baja se encargada de continuar con la pesquisa. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico arrestaron a Jonathan Soto Estrada, de 37 años, en posesión de un vehículo hurtado en la carretera PR-165 en Toa Alta. Según la información preliminar, una mujer denunció que mientras estaba estacionada en un establecimiento de la zona, un hombre se le acercó y mediante amenazas le ordenó en dos ocasiones que se bajara de su guagua Toyota CHR Blanca, la cual fue sustraída sin causarle daño físico. Posteriormente, el vehículo fue localizado en la carretera 861 en el estacionamiento del Centro de Imágenes Radiológicas, donde Soto Estrada fue arrestado por los agentes, aunque el caso fue referido a la división de robos del 6 de Vega Baja. No se erradicaron cargos criminales debido a la falta de cooperación de la víctima. Las autoridades se encuentran investigando una muerte sospechosa reportada a las 10 y 35 de la mañana en una residencia ubicada en la calle Dos Bocas de la urbanización Levitown en Toa Baja. Según la información preliminar, la policía fue alertada por un familiar sobre el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición de una mujer de aproximadamente 65 años encontrado en una habitación de la residencia. Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y las circunstancias que rodean su muerte están siendo investigadas. Agentes adscritos a la división del 6 de Bayamón están a cargo de la pesquisa para esclarecer los hechos. En un operativo masivo llevado a cabo en la madrugada de hoy, el FBI junto con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos diligenciaron 32 órdenes de arresto por delitos de fraude. Según la portavoz del FBI en Puerto Rico, la mayoría de las detenciones se han concentrado en el área metropolitana de San Juan, aunque también se han realizado arrestos en otras partes de la isla y en Estados Unidos. Los arrestados están siendo procesados en un lugar designado en Guaynabo. El operativo, que también contó con la colaboración de la división de robo a banco de la policía de Puerto Rico, aún está en desarrollo y se espera que la Fiscalía Federal de Puerto Rico emite un comunicado de prensa con más detalles sobre los cargos específicos y las identidades de los implicados. Agentes adscritos a la unidad marítima FURA de Añasco de la Policía de Puerto Rico están investigando la llegada de una embarcación con personas de estatus migratorio no definido, que fue reportada esta mañana en la playa Tres Hermanos, ubicada en la carretera 115 de Añasco. Según la información preliminar, agentes de la unidad marítima informaron que hasta el momento se ha detenido a dos hombres de nacionalidad dominicana. Aún se desconocen más detalles sobre la embarcación, así como la condición de salud de las personas involucradas. La investigación sigue en curso mientras las autoridades trabajan para obtener más información y esclarecer los hechos relacionados con este incidente. Un carjacking fue reportado anoche en el estacionamiento del centro comercial Bayroa, en Caguas, según informó la policía de Puerto Rico. De acuerdo con el informe preliminar, una mujer de 41 años estacionó su vehículo Ford Ecosport, modelo 2018, frente a una heladería en el mencionado lugar. La víctima notó que alguien había abordado su vehículo, por lo que regresó, y abrió la puerta del lado del pasajero para confrontar al individuo. En ese momento, el asaltante inició la marcha del auto, lo que provocó que la mujer cayera al pavimento. El sospechoso huyó con el vehículo en dirección desconocida. El caso está siendo investigado por agentes adscritos al 6 de Caguas. Agentes de la división de robos, extorsión, propiedad, agresiones y personas desaparecidas del 6 de Guayama están en la búsqueda de dos individuos sospechosos de cometer una apropiación ilegal en una farmacia Walgreens en Salinas, según la investigación preliminar de la policía. Los sospechosos entraron al establecimiento el pasado 7 de agosto y se apropiaron de mercancía valorada en 3.712 dólares. Las autoridades están trabajando para identificar y localizar a los individuos responsables de este delito. Si tienes información que pueda ayudar en la investigación, se solicita que te comuniques con el 6 de Guayama. Hoy lunes, luego de poco más de un año y medio de cierre, los carriles del puente adirantado de Naranjito reabrirán al tráfico, confirmó el alcalde. Para el mediodía, estarán habilitados los cuatro carriles del puente, cumpliendo así con el tiempo estimado para su reconstrucción. El puente fue cerrado en enero del año pasado para llevar a cabo una serie de trabajos de rehabilitación que costaron al menos 25 millones de dólares. Las reparaciones incluyeron la renovación de la loza y las vigas, la aplicación de hormigón y su protección, además de retensado y la reparación del sistema de cables adirantados, entre otros trabajos cruciales para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura. Los recientes problemas en la generación de energía en Puerto Rico ha dejado a miles de abonados sin servicio, especialmente durante las horas pico como las tardes y noches. Tras el paso de la tormenta Ernesto, las plantas generatrices se encuentran en una situación de emergencia, lo que podría prolongar los relevos de carga en los próximos días. La situación actual de las plantas es crítica. En la central Aguirre, la unidad 1 tiene una caldera rota, y en la unidad 2 se dañó un motor debido a la marejada provocada por la tormenta. En Palo Seco, una caldera en la unidad 3, que se rompió, fue reparada y puesta en servicio recientemente, mientras que en la unidad 6 de Costa Sur, se está reemplazando una junta de expansión que llevaba 20 años en operación. La unidad 6 de San Juan sigue bajo análisis de daños. Se estimó que el reemplazo de componentes críticos en las plantas de generación podría tomar hasta un año y medio, y los proyectos ya han sido aprobados por el negociado de energía IFEMA. A mediano plazo, los planes incluyen un aumento en la capacidad de generación, con el proyecto de baterías más grandes de Centroamérica y el Caribe, que se someterá a subasta en las próximas semanas, y la modernización de las plantas de resguardo para mejorar la estabilidad del sistema energético. Mientras tanto, los relevos de carga podrían continuar mientras se llevan a cabo estas reparaciones y mejoras críticas. Una comunidad en el sector Bayamoncito, en Aguas Buenas, ha enfrentado más de dos décadas de dificultades, debido a la falta de un sistema adecuado para contar con agua potable, complicando significativamente su vida diaria. Actualmente, las familias de esta área dependen de un camión cisterna del municipio que las abastece de agua una vez por semana, lo que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Durante la administración de la exgobernadora Wanda Vásquez, se contrató a una compañía para instalar tuberías en la comunidad con el objetivo de resolver este problema crónico. Sin embargo, los trabajos aún no han sido completados. Según las autoridades municipales, el retraso se debe a la espera de la instalación de una pieza esencial para que las familias finalmente puedan contar con agua potable en sus hogares. No obstante, no se ha dado a conocer una fecha estimada para la finalización de este proyecto. La situación sigue generando incertidumbre y preocupación entre los residentes, quienes continúan luchando por un derecho tan básico como el acceso a agua potable. Residentes de una comunidad en Arecibo, compuesta principalmente por envejecientes, han denunciado que enfrentan problemas de voltaje diariamente desde el paso del huracán María en septiembre del 2017. A pesar de las múltiples gestiones realizadas, ninguna agencia gubernamental o privada ha logrado resolver la situación, lo que ha generado preocupación entre los vecinos, debido al riesgo que esto representa para la salud y seguridad de la comunidad. En noticias de Estados Unidos, un grave accidente ocurrido al sur de Indiana dejó a cuatro personas con heridas críticas. Testigos informaron a los agentes del sheriff que un jeep utilizado como vehículo de boxes salió repentinamente del área del estacionamiento de camiones y se dirigió hacia una multitud atropellando a tres peatones en el proceso. Posteriormente, el jeep colisionó con un vehículo todoterreno tipo lado a lado, un rastrillo de orugas y otro vehículo antes de volcarse sobre su costado. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del incidente, trasladando a los heridos a centros médicos cercanos donde permanecen en estado crítico. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias que llevaron al accidente para determinar responsabilidades. Un accidente ocurrido en Filadelfia dejó a un conductor en estado crítico luego de que un altercado con un arma de fuego entre dos conductores provocara una colisión en cadena. Según la policía de Filadelfia, el incidente comenzó alrededor de las 7 de la noche. El conductor de un vehículo que viajaba hacia el este chocó por detrás a otro automóvil. Posteriormente, el conductor del segundo vehículo salió y en medio de la confrontación sacó un arma de fuego. Intentando escapar de la situación, el conductor del primer vehículo aceleró y se pasó una luz roja impactando un tercer vehículo. El conductor del tercer vehículo fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico. Hasta el momento no se ha confirmado si el conductor que sacó el arma está bajo custodia. En un trágico incidente ocurrido durante la mañana en Seattle, una bisabuela de 80 años fue brutalmente asesinada durante un robo de auto mientras paseaba a varios perros. Según el departamento de policía, la mujer estaba dentro de su vehículo cuando un hombre de 48 años se introdujo en el lado del pasajero y la atacó. La mujer intentó defenderse, pero el sospechoso la empujó fuera del vehículo durante el forcejeo. El auto en movimiento golpeó a la mujer y a dos vehículos estacionados, causando su muerte en el lugar, a pesar de los esfuerzos de transeúntes que intentaron ayudarla. El horror del incidente se extendió cuando más tarde se encontró al perro de la mujer que estaba en el vehículo al momento del robo, muerto a puñaladas en un contenedor de reciclaje a cinco millas del lugar del robo. El vehículo robado fue encontrado cerca de la escena. La policía logró identificar al hombre, gracias a una huella digital encontrada en el teléfono de la mujer. Fue arrestado por un equipo SWAT cerca de su residencia, donde se le encontró con un cuchillo ensangrentado y la llave del vehículo robado. El hombre, con un historial de problemas de salud mental y ocho condenas previas, ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado y crueldad animal en primer grado. Los equipos de búsqueda reanudaron sus esfuerzos en el Parque Nacional del Gran Cañón, centrando sus operaciones en el río Colorado, en busca de una mujer de 33 años quien desapareció el jueves durante una inundación repentina. La mujer fue arrastrada hacia el arroyo mientras caminaba por la zona sin portar un chaleco salvavidas. A pesar de los esfuerzos de servicio de parques nacionales, que incluyeron búsqueda aéreas terrestres y en botes motorizados, la mujer sigue desaparecida. La última señal de su reloj no proporcionó información útil sobre su ubicación. La inundación que arrastró a la mujer también dejó a varios excursionistas atrapados. Se activó a la Guardia Nacional, que ha evacuado a más de 100 personas de la zona afectada utilizando helicópteros. La operación de búsqueda sigue en marcha, con la esperanza de encontrar a la mujer en los próximos días. Durante la madrugada, un conductor aparentemente ebrio estrelló su vehículo contra un estudio de baile en Arizona, según informó la policía local. El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana cuando el vehículo que viajaba a alta velocidad salió de la ruta estatal 143 y cruzó las intersecciones antes de impactar con el frente del estudio. Los bomberos acudieron al lugar y evaluaron al conductor quien se negó a ser transportado al hospital. Posteriormente, la policía detuvo al individuo tras realizarle una prueba de sobriedad en el lugar sospechando que estaba bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, esta sospecha se confirmará una vez que se completen todas las pruebas pertinentes. El estudio de baile sufrió daños significativos debido al impacto, y las autoridades continúan investigando el incidente para determinar todas las circunstancias. 4 hombres fueron encontrados muertos cerca de un parque en Atlanta, según informaron las autoridades. El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la noche cuando la oficina del alguacil del condado recibió reportes de disparos en la zona. Las autoridades indicaron que están en la búsqueda de un vehículo tipo SUV que podría estar relacionado con el incidente. Se informó que el vehículo podría tener impactos de bala. Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido revelados, y la investigación sigue en curso para esclarecer los hechos. Un hombre de 31 años fue apuñalado en la cadera durante un presunto altercado que tuvo lugar durante la noche en San Antonio. Según el informe preliminar, la víctima y el sospechoso se enfrascaron en un altercado en un lote detrás de unos apartamentos. Durante el enfrentamiento, el sospechoso sacó un cuchillo, lo que llevó a la víctima a huir. El sospechoso persiguió a la víctima alrededor de un árbol, y en el proceso ambos chocaron. Fue en ese momento cuando la víctima se dio cuenta de que sangraba por una herida en la cadera. Afortunadamente, la lesión fue superficial y no puso en peligro su vida. Los servicios médicos de emergencia trasladaron a la víctima al hospital para recibir tratamiento. Las autoridades detuvieron al sospechoso en la escena y lo trasladaron al centro para ser interrogado. La investigación del incidente sigue en curso. Un hombre de 52 años fue encontrado muerto dentro de una casa en Rhode Island luego de un enfrentamiento con la policía. Los oficiales acudieron a una residencia para verificar el bienestar del individuo, quien había sido reportado portando un arma durante un altercado doméstico. Al llegar, la policía descubrió que el hombre no estaba en la casa y su paradero era desconocido. Dos horas más tarde, el hombre regresó a la residencia armado, lo que llevó a las autoridades a establecer un perímetro alrededor de la casa y evacuar varias viviendas cercanas como medida de precaución. Un equipo SWAT fue desplazado en la zona y al entrar en la vivienda encontraron al hombre sin vida. Hasta el momento la causa de su muerte no ha sido revelada y el incidente sigue bajo investigación. El cuerpo de un trabajador de 67 años de edad de Massachusetts fue recuperado luego de que un desprendimiento de rocas cayera sobre su excavadora en una cantera. El hombre, quien operaba una excavadora en una zona de seguridad cercana a una cornisa de 100 pies, quedó atrapado cuando la pared de rocas se derrumbó. Equipos de rescate trabajaron incansablemente durante casi 24 horas para recuperar su cuerpo, el cual fue encontrado utilizando equipos de cámara. El trabajador fue declarado muerto a las 8 y 39 de la mañana. La Administración de Seguridad y Salud Minera del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos obtuvo presente en el sitio para inspeccionar las condiciones y garantizar la seguridad de los equipos de rescate durante las labores de recuperación. Alrededor de las 9 de la noche, la policía de Houston respondió a un tiroteo donde se encontraba el camión de comida Antojitos Hondureños. Al llegar, las autoridades encontraron a un hombre muerto con múltiples heridas de bala. Según la información preliminar, tres hombres se acercaron al camión de comida pidiendo 20 dólares. La víctima, en un aparente intento de defenderse, les indicó que iba a buscar el dinero y se dirigió a su apartamento cercano para sacar un arma. Al regresar, la víctima sacó su arma y apuntó a los sospechosos, pero ellos también sacaron armas y abrieron fuego matando a la víctima en el lugar. Tras el tiroteo, los tres hombres sospechosos huyeron a pie hacia el oeste. Aunque uno de los oficiales en la escena pudo haber identificado a uno de los sospechosos, no se ha realizado arrestos hasta el momento. La investigación sigue en curso mientras la policía busca a los responsables. Un hombre falleció tras ser hospitalizado y otro fue arrestado luego de que una discusión terminara en un tiroteo mortal durante la mañana en un establecimiento en Florida. Según las autoridades, la discusión entre dos hombres escaló rápidamente llevando a que uno de ellos sacara un arma y disparara varias veces contra el otro. Al menos tres balas impactaron en la pierna derecha de la víctima, quien fue trasladada de inmediato a un hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre no sobrevivió a las heridas. La policía llegó rápidamente al lugar y arrestó al tirador. Las circunstancias que llevaron a la discusión y el posterior tiroteo aún no están claras, y las autoridades continúan investigando el caso. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal Noticia Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!